Vamos a ver que le trajeron los reyes hoy Está bien Exciter, quiere un taco No es McChicken, pero es taco Sé que te va a gustar, y a ti te gusta Ay no, el limón no te gusta Quitemos el limón, ¿ok? ¡Ah, qué asco! ¿Su cara qué hizo el idiota? ¡Pinche güey! Ok, pero este sí te va a encantar Es taquito de asada Tu favorito Ay Dios mío, se va a chingar sus mega super taco de asada al puto Está caliente, guáchalo Guáchale y cuídalo Y trátalo con cariño, con cariño Porque está muy rico Cometelo ¡Cometelo burro! Dice que está caliente por eso Ay sí, y ahí sí se hace derrogar el güey Su buen taco de asada Lo compré en un restaurante que se llama Marías Aquí en la Pues una calle aquí en Summit de Illinois Y este Aquí solía venir con alguien por ahí Pero bueno, me adiviné a comprar mi taquito de pasada Porque Y a comer algo, comí algo ahí dentro del restaurante Está muy rico ahí Comer ahí se relajó uno bien Y pues puto yo ya está En chinga Se está quemando el hocico Se está quemando el hocico el puto yo Con calma, con calma, no se va a ir Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ya no más Y se lo saborea el güey Como si se lo está saboreando Ya está, a mí se me antojó Aliendo gorro Ay puto yo Bueno Ahí lo tienen Ya está comiendo Hora de su noche Yo estoy muy cansado de manejar Toda la mañana Pero puto yo no se cansa Él siempre va ahí al cien Bien Ya me voy porque tengo que Seguir la rutina del trabajo Nos vemos Hasta la próxima Baby